Pastores, pastores, pastores amados, pastores benditos, viene ese día pastores, viene ese día pastores Donde nos presentaremos delante del príncipe de los pastores Y quien es el príncipe de los pastores, Jesucristo Y esa carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, esa carta no es para la iglesia Esa carta es directamente al pastor, porque por eso dice la Biblia que Dios nos ha puesto como pastores No para que hagamos de la iglesia, hermano negocio, mercadería Si no dice la Biblia, para que la cuidemos con ánimo pronto, sabiendo dice Apocalipsis O como también dice Hechos capítulo 20, versículo 28 Que la iglesia donde Dios nos ha puesto pastores Esa iglesia no es nuestra, esa iglesia no es mía, esa iglesia no es suya Dice 20, 28 de Apocalipsis, perdón de Hechos Que esa iglesia le pertenece a Jesucristo Y que fue el Espíritu Santo quien nos puso en ese lugar Pero ya viene ese día pastor, donde tú y yo le vamos a rendir cuentas a Jesucristo Del trabajo, del ministerio que Él nos encomendó en esta tierra Si compartiste la palabra, si cuidaste a la iglesia, si le predicaste por amor Bendito sea Dios, recompensa vas a tener Pero si estuviste al frente de una iglesia, al frente de una obra, por amor al dinero También cuenta le vas a entregar al Señor También cuenta le vas a entregar al Señor Si viviste pastor, tolerando el pecado Si viviste acuchuchando pecado, cuenta le vas a entregar a Dios Y si viviste reprendiendo el pecado, también cuenta le vas a entregar a Dios Vamos pastores, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio Así que predica la palabra, porque ese día se acerca Dios le dijo a Ezequiel pastores Yo te he puesto para que prediques Y si tú miras el pecado y no lo amonestas Aquel le dijo Dios a Ezequiel se va a morir Pero esa sangre te la voy a demandar a ti Pero si tú le predicas Y aquel sigue de rebelde y no se aparta Y se muere en su pecado Le dijo Dios a Ezequiel Tú has librado tu alma de esas personas Aleluya Pastores Algunos creen que Que uno no quiera a los pastores Si supiera el amor que le tengo a los pastores Porque por misericordia soy pastor Y sé lo que un pastor sufre Sé lo que un pastor sufre Sé lo que un pastor vive Pero no es motivo iglesia No es motivo pastor Para que nos quedemos callados ¿Sabe cuál es el problema? Que mucho pastor en estos tiempos Como que le faltan pantalones Como que le faltan testículos Para reprender el pecado Porque mucho pastor dice Es que si le predico a la hermana Y le digo que deje la brujería Tal vez se me va de la iglesia De que se va a ir Se va a ir Pero se va a ir Si no es de Dios Pero si es de Dios esa bruja Se va a arrepentir Y no se va a ir Sino que se va a convertir Y será un alma Que hemos ganado para Cristo Jesús Pastor No caigamos en la trampa de Satanás ¿Sabes que las siete cartas de Apocalipsis? Las siete cartas de Apocalipsis Éfeso Esmirna Tietira Odisea Las siete iglesias Cuando tú las lees Las siete iglesias Fueron escritas Para el pastor de cada iglesia Por eso usted encuentra Cuando Dios dice Escribe al ángel de la iglesia Escribe al ángel de la iglesia Escribe al ángel de la iglesia ¿Por qué? Porque mientras los pastores Nos mantengamos Con esa autoridad Mientras los pastores Nos mantengamos Con esa santidad La iglesia también Se va a mantener en santidad Pero cuando el pastor afloja La iglesia también afloja Bendito sea Dios Como que no muy de acuerdo ¿Verdad? Como que no muy de acuerdo ¿Verdad? No importa hermanos Los mensajes que predicamos No son para que nos carguen de aquí Y nos abracen Y nos besen Y nos den una palmada en la espalda Todo buen predicador Hermanos Se juega un papel importante Todo buen predicador Juega un papel importante Uno O que la iglesia se enderezca Y viva la palabra Dos O que la iglesia se vaya Endemoniada Y relinchando por la palabra Que se le predicó Pero esta palabra Que hoy Estás escuchando Iglesia amada Mañana Le vas a entregar cuentas a Dios Yo como predicador Le voy a entregar cuentas a Dios Y tú Como oidor de la palabra También cuenta Le vas a entregar a Dios Pastores ¿Sabes cuál es el problema? ¿Y por qué predico esta palabra? Porque en la mayoría de campañas Solo se le predica a los amigos Y a los torcidos de la iglesia ¿Quién le va a predicar? Y a los que están en adulterio Dentro de las iglesias ¿Quién le va a predicar? A los que están en fornicación ¿Quién le va a predicar? Si muchas veces el amigo No quiere venir a los caminos de Dios Porque está viendo La conducta pésima De cuánto sinvergüenza Que está en las iglesias El amigo se va a convertir Cuando se dé cuenta Que tú y yo Hemos cambiado iglesia Empecemos a cambiar Y demos testimonio Que el Cristo que predicamos Es un Cristo que cambia ¿De qué te sirve que tú digas Que eres Si con tu conducta Con tu comportamiento Estás diciendo lo contrario ¿Sabe qué dicen los amigos ahorita? Mira dicen los amigos Mira que él toca No de este grupo hermano De otro grupo Mira que él toca la guitarra Y anda ve Está metido en el partido de fútbol Mira el otro Toca la batería Y está metido En el equipo de fútbol navideño Mira y dice que es cristiano Mira el pastor Dice que es pastor Y mira hasta presidente Es del equipo de fútbol Que hijo del diablo mundano Ojalá y se arrepientan El día de hoy Con esta palabra Porque juicio Viene esta tierra Mira así dice la gente Mira Mira el hermano dice que es cristiano Y mira tomándose fotos Allá Frente de un arbolito de navidad Hermano hijo del diablo Arrepiéntase mundano ¿Cómo te vas a estar tomando fotos Enfrente de una porquería del diablo? Aprenda a ser un cristiano bueno Todavía el hermano se para Frente del arbolito Con la casera a un lado Ahí los dos Día de rendir cuentas Viene iglesia Hermanos es que es una vergüenza Especialmente ahorita Para estas fiestas De sembrinas Una asquerosidad del diablo Viene a arrasar Con cuanto cristiano tibio En estos tiempos Allá están ahorita En la cancha sintética Haciendo sus equipitos Y las viejas remañosas Jugando basquetbol O algunas jugando pelota Se quitan el corte Se ponen el chor Viejas mañosas Sin vergüenza Instrumentos del diablo Y hermano dice Y ojalá los de Alaska TV No vayan a estar patrocinando Esa basura del diablo Porque ahorita muchas radios Están patrocinando Navidad Pasando Dice que alabanza De navidad Mire cuanta porquería Del diablo Y radios Que dicen que son cristianas Están patrocinando Esa basura del diablo Y todavía hermano Se pone el locutor De la radio Y dice Hermanos y hermanas Los invitamos Al ministerio De fútbol Evangelístico La iglesia Príncipe de paz Pero no de aquí De otro lado La iglesia Príncipe de paz Contra el evangelio completo Venga no se pierda Estará re buenísimo En la portería Tendremos al pastor Porque ya está viejo No van a caminar En la defensa Los ancianos Porque están más viejos Mientras que en la delantera Tendremos a los jóvenes Y en la porra Las hermanas Diciendo Golpe Le va el diablo Si no se arrepiente Y así están De mundanas Estas iglesias Así están De corrompidas Pero ya viene Ese día De que le vamos A rendir cuenta Y allá Conoceremos Si fuimos O no fuimos Nada Sin esta tierra Allá Allá Vamos a ver Si yo fui legalista Allá vamos a ver Si fui extremista Allá vamos a ver Si fui religioso O fue la palabra La que te habló Porque así dice la gente Tan legalista Ese predicador Tan religioso Tan extremista Como que no estamos En el siglo XXI Y a mí que me importa Que estemos En el siglo XXI Así estuviéramos En el siglo XXV La Biblia dice Que Dios no cambia Él es el mismo De ayer De hoy Y por los siglos De los siglos Y la juventud No se gana Con payasos Ni jugando pelota La juventud se gana Con la palabra De Dios Porque hoy hermanos Por eso hacen Equipos de fútbol Se llevan a los jóvenes A que vayan a orar A los cerros Y hacer fogatas En los cerros Y cuando regresan La patoja embarazada Regresa Porque no se dieron cuenta Que se metieron Debajo del palo de pino Haciendo buros En lo oscuro Y mire hermanos Que terrible Porque hoy hacen Cualquier cosa Para atraer A los jóvenes Para que los jóvenes Estén en la iglesia Pero se está cumpliendo Lo que Jesucristo Dijo En el capítulo 23 De Mateo Cuando Cristo dijo Hipócritas Recorren mar y cielo Por ganar un alma Y una vez que la ganan La hacen dos veces Hija del mismo infierno Y sabe que significa Hacela dos veces Hija del infierno Sabe que significa Lo que significa Que cuando el joven Está en el mundo Va para el infierno Pero se saca del mundo Y se mete a la iglesia Pero se sigue mandando Al mismo infierno Bendito sea Dios Me ama hermano Me ama Me invitaría una Mi Coca-Cola Después del mensaje Si me invitaría una Mi Coca-Cola Pero no con veneno Pero no con veneno Predicador Predicadora Siervo Siervo Predicadores Ya viene Cedilla De entregar cuenta De lo que tú Tú y yo predicamos Siervo Siervo Amado Predicador Aunque te disciplinen Aunque ya no te den Porque hay mucho Pastor maricón Y se lo digo así Cuanto pastor sinvergüenza Que ya no le da Predilegio al hermano Porque predica la palabra Porque reprende el pecado Sabe que hace el pastor Mejor lo deja sentado Mejor lo deja disciplinado Porque no le conviene Porque sabe que ya hay un hombre Que está lleno del Espíritu Santo Reprendiendo el pecado Pero no importa Siervo Aunque te disciplinen Aunque ya no te den Para predicar Compra tu bocina Vete para las esquinas Vete a los mercados Vete a las camionetas Si aquí te cierran una puerta Allá Dios te va a abrir Más puertas Pero no calles Porque viene el día Que tú como predicador Le vas a entregar cuentas A Dios Asustado los mira usted Me dijo Me dijo un pastor Ay siervo Dijo ya no predique Así hombre Le van a echar juego En tierra fría Yo le dije Gloria a Dios hermano Y aun cuando me estén Prendiendo juego Le dije yo Voy a seguir gritando Hermano Que se arrepientan Todos estos hijos del diablo Es que hermano Porque ya viene el tiempo Predicador Por eso dijo El apóstol Pablo En la primera carta Perdón Segunda carta de Corintios Capítulo 8 Capítulo 9 Versículo 15 16 Y 17 Dijo el apóstol Pablo Me es impuesta necesidad Anunciar el evangelio Y hay de mi dijo Pablo Si no les predico esta palabra Hay de ti predicador Si no predicas esta palabra Hay de ti predicador Si eres un tapachamarra Y no amonestas el pecado Porque hoy en día Hay un montón de predicadores Tapachamarras Hijo del diablo Que se viven Azolapando el pecado Por amor a una Coca-Cola Por amor a unos centavitos Esconde la palabra Pero ya viene ese día Que cuenta Le vas a entregar a Dios Si azolapastas el pecado Estoy seguro Que mañana Jesucristo te dirá Lo que dice en Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 8 Cobarde Al lago de fuego Porque todo predicador Cobarde Que no exponga la palabra Por miedo Por temor A que lo aborrezcan A que lo maten Es un cobarde Y su parte Dice la Biblia Será En el mismo Lago de fuego Hoy hay un montón De Ananías y Zafira Dentro de las iglesias Ve que Ananías y Zafira Los dos se taparon el pecado Oye si hay hermanos El mismo hermano Le hace trance al hermano Fíjate vos Dice que la Lupita Te mandó salud Dice que te va a estar Esperando allá Pero tened cuidado vos Que tu mujer No se vaya a dar cuenta Dos hijos del diablo Candidatos del infierno Y eso es lo que pasa Muchas veces A veces hermano Los narcotraficantes Están en las iglesias Los brujos Están en las iglesias Los estafadores Están en las iglesias Los sinvergüenzas Están en las iglesias ¿Por qué? Porque muchas veces Están simplemente Entretenidos Por el tipo de mensaje Pero cuando hay palabra Que confronta Cuando hay palabra Que nos encara Cuando hay palabra Que nos dice la verdad Ahí se ve Quien realmente es quien Mis hermanos Bendito sea Dios Por eso yo donde quiera Que voy Mis hermanos Dejo buenas amistades Y también se quedan Malas amistades Pero aquí no estamos Para quedar bien Con la gente Predicador Si tu mamá Se enoja Que se enoje Si te sacan De tu casa Que te saque A Jesucristo Lo sacaron Y le dijeron Vete Vete Porque por eso Dice la Biblia Que él no pudo Hacer milagros En su propia tierra Porque no hay profeta En su propia tierra No importa Por predicar esta verdad Te van a llamar Loco Te van a llamar Legalista Te van a llamar Extremista A Jesucristo Le llamaron Endemoniado Solo porque Predicaba esta verdad Si a Jesucristo Le llamaron Endemoniado Que no nos pueden Decir a nosotros ¿Sabe cuál es el problema En los predicadores Que hoy solo Siga adelante Hermana Seguí adelante Hermano Aunque tenga Dos mujeres Seguí adelante Hermana Aunque ande robando Maridos Siga adelante Hermana Seguí adelante Hermana Si Yo también le digo Siga adelante Hermana Pero le espera El infierno Si no se arrepiente Si todos los predicadores Nos pusiéramos de acuerdo A predicar la palabra A reprender el pecado No habría tanta mundanalidad En las congregaciones Por eso A veces los altares Están llenos de mundanos ¿Sabe por qué? Porque faltan hombres Como dice Deuteronomio 23.1 Hombres que tengan Sus testículos en su lugar Para predicar la palabra Por eso dice mucho Endemoniado No Acá al arriba No lo invitemos Porque eso es solo A regañar bien Ese como critica Ese como juzga Mejor dice Mejor invitemos Al profeta Aquel que cuando Sopla la gente Caen todos Patas arriba A ese invitemos Dice Aquel que profetiza De bendición Aquel que profetiza Mire hermano Porque todos estos hijos Del diablo La mayoría Siervo Yo veo un carro Sobre tu cabeza Pero no le dice Si le va a pasar encima Siervo Yo veo que Las puertas de los cielos Se te abren Siervo Este es tu año Sierva Este es tu año Sierva Arrebata tu bendición Al diablo Con esa mentira Iglesia La Biblia dice Que si tú Y yo Obedecemos Esta palabra Las bendiciones Nos alcanzarán Y seremos benditos En el campo En la ciudad Y donde quiera que vayamos Seremos benditos Por causa de la obediencia Aleluya Quiero ir terminando Con esta Director del grupo Directores de grupos De alabanzas Solistas Viene el día De entregar cuentas Solistas Directores de grupos De alabanza Director Tienes un gran peso En tu espalda Director Hay de ti Si cargas un mundano En medio de ese grupo De alabanza Hay de ti Director Si cargas un mundano Dentro de ese grupo Hay de ti Porque viene el día Director de alabanza Solista Viene el día De entregar cuentas Y dice la Biblia En Mateo Capítulo 24 Versículo 14 Perdón 25 14 Dice la Biblia Que el Señor Repartió talentos A las personas Conforme A la capacidad A uno Le dio cinco A otro Le dio dos Y a uno Se le fue dado uno Al que se le dieron cinco Dice que ganó Otro cinco más Y los presentó Al que se le dieron dos Dice que ganó Otro dos más Y los presentó Pero al que se le dio uno Dice la Biblia Que este Tuvo miedo Y lo enterró Cuanto cristiano Miedoso Hoy en día Cuanto siervo Miedoso Iglesia El miedo No te va a llevar Al cielo El miedo Te va a llevar Al infierno Así que no tengan miedo Si nos matan La gloria La honra Para Cristo Porque para nosotros El vivir es Cristo Y el morir Ganancia Es dice la Biblia No tengas miedo No tengas miedo De que la gente Se te va a ir No tengas miedo De que el hermano Se te va No tengas miedo Si esa gente de Dios No se va a ir De la iglesia Y al que se le dio Uno dice la Biblia Lo enterró Aquí hay hermanos Que han enterrado Lo que Dios les ha dado Hermanas que antes Cantaban Predicaban Líderes Evangelistas Ministros Que hoy han enterrado Lo que Dios les ha dado Y dice la Biblia Que cuando vino El Señor Y le pidió cuentas Dice que aquel hombre Le dijo Señor Escuche bien Lo que le dijo Señor Aquí tienes Lo que es tuyo Mira para acá ¿De quién es tu ministerio? ¿De quién es el ministerio? Señor dijo Aquí tienes Lo que es tuyo Porque eso que tú tienes No es tuyo Este ministerio No es mío Esto le pertenece a Dios Y si tú Trabajaste Es el ministerio Para bien Le vas a entregar Cuentas a Dios Y si tú Usaste ese ministerio Para mal También le vas a entregar Cuentas a Dios Porque hoy Muchos siervos y siervas El ministerio Que se le ha sido entregado No lo está usando Para bien Si no lo está usando Para mal Mire cuántos siervos Que es usado Y que cuando pone Las manos Los enfermos se sanan Pero ¿Sabe qué? Él ha sacado Ventaja de eso Ha sacado Profecho Provecho de eso Y hoy Solo por orar Por un enfermo Cobra 300 Cobra 400 Cobra 500 Que sale Está haciendo negocio Con el ministerio Que Dios le ha dado Y como bien Y como bien dice La Biblia En segunda carta De Corintios Capítulo 2 Versículo 17 Que han hecho Mercadería Con el evangelio De Jesucristo Y tú dirás Sí pero es que a mí Me gusta el Señor Y es que cuando yo canto La gente llora Sí Y es que Dios No te va a quitar Ese ministerio No te confíes Hermano Que porque la gente Llora Que porque la gente Brinca Que porque la gente Recibe sanidad No te confíes Que por eso Vas al cielo Es que tienes que entender La Biblia dice En Romanos 12 29 Que los dones De Dios Son irrevocables Es decir Que Dios El ministerio Que te dio No te lo va a quitar Si lo estás haciendo Bueno Mañana le vas a entregar Cuentas a Dios Y si con el ministerio Que Dios te dio Lo estás usando Para mal Pues también cuenta Le vas a entregar A Dios Y en aquel día Veremos Si fuiste O no fuiste Aleluya Que precioso Señor Es que tuve miedo Y enterré Lo que tú me distes Pero aquí tienes Lo que es tuyo Y que le dijo Dios A este señor A este siervo Que le dijo el señor Agarren a este siervo Inútil Y échenlo afuera En las tinieblas Ahí será el lloro Y el crujir de dientes Por inútil Por inútil Por no haber echado a andar Lo que Dios le dio Póngase de pies Iglesia amada Póngase de pies Día de rendir cuentas Y acerca Solistas Hermanos Que cantamos Alabanzas 31-21 De Deuteronomio Dice que La alabanza Que tú y yo Cantamos Va a ser testigo En nuestra cara En aquel día Así que De las alabanzas Que tú cantas También Dios Te va a pedir cuenta De la palabra Que tú y yo Predicamos También Dios Nos va a pedir cuenta Dijo un hermano Que ayer murió por ti El Cristo Que ayer Derramó su sangre Por amor de ti Y por amor a mí Es el Cristo Que hoy Es nuestro abogado Y está intercediendo Si dice la Biblia Por todos los pecadores Pero el Cristo Que ayer murió por ti Y el Cristo Que hoy intercede Es el Cristo Que mañana Dice Mateo 25-31 Se va a sentar En su trono Y nos va a empezar A juzgar A cada uno Y a los de la derecha Entonces le dirá Venid Benditos de mi Padre Heredad para vosotros El reino preparado Mientras que A los de la izquierda A los que se opusieron A la verdad A los que no quisieron Sujetarse a la verdad A los de la izquierda Dice Mateo 25-41 Jesucristo le dirá Malditos No los conozco Apartados de mi Y muchos dirán Señor Pero si yo profeticé Yo eché fuera demonios Señor Yo hice milagros Jesús le dirá No los conozco No los conozco Así que de ti Depende iglesia Que cuenta Le vas a entregar Mañana Pero si hoy Te mueres Sepas Que mañana Te vas a presentar Y no vas a entrar Por cuello No vas a entrar Por tus ofrendas O tus diezmos Que presentaste Vamos a entrar Por cuanto Obedecimos A la palabra Muchas gracias Dios mío Muchas gracias Ayúdame Que mañana Dios mío Yo pueda presentar Buenas cuentas Porque Nadie En Dios mío Entrará Por cuello Por tiempo Por ministerio Por posesión Al cielo Un día Estaremos Provedientes A tu palabra Dios mío Que el adúltero Se arrepienta Padre Que el homosexual Sea parte Del homosexualismo Que el fornicario Padre Deje la fornicación Que el brujo Deje la brujería Que el hechicero Deje la hechicería Que aquel Que se arrodilla Padre Delante Del San Simón Se arrepienta Y se convierta Dios mío Que aquel Que está dentro De una congregación Y que presta dinero Y cobre interés Que se arrepienta Padre Antes de que se muera Y se vaya Para el mismo infierno Que aquel Que no le quiere Pagar el dinero A su hermano Que le prestó Que se arrepienta Dios mío Que aquel Que le quitó La mujer A su vecino Que se arrepienta Padre Celestial Que aquel Pastor mundano Dios mío Que está esperando Celebrar Navidad Que se arrepiente Este pastor mundano Dios mío Que aquella iglesia Corrompida Que está pensando Hacer convivio Navideño Reconciliar con Cristo Alguien Que quiera reconciliar Venga Vamos ahora Aquí se mira Los valientes Valiente No es aquel Que tiene dos mujeres Valiente No es aquel Que mata Valiente No es aquel Que roba Ese es un cobarde Valiente No es aquel Que tiene una pistola Ese es un cobarde Valiente Es aquel Que decide Abandonar el pecado Para empezar A hacer lo bueno Esos son los valientes Si un día Estaremos gozando De la patria celestial Un valiente Que se levante Y que venga Alguien que quiera Reconciliar con Cristo Venga Vamos a orar Si fuese hombre O mujer Venga vamos a orar Si hubiese un valiente Que quiera ponerse A cuentas con Dios Venga Venga corriendo Vamos a orar Venga corriendo No lo piense Porque si para hacerlo malo No lo piensa Pues tampoco lo piense Para hacerlo bueno Donde esté ese valiente Que pase Venga, venga, venga Vamos a orar por usted Venga